Hola amigos, hoy 21 de marzo estamos celebrando a nivel internacional el Día de las Personas con Síndrome de Down. Por eso yo quiero enviarle un afectuoso y cariñoso saludo a cada una de estas personas junto a su familia. Ojalá que puedan disfrutar de la mejor manera posible esta celebración. Nosotros desde la Municipalidad seguiremos por supuesto apoyando con actividades, con programas educativos especiales para generar una inclusión mayor cada día. Las personas con síndrome de Down son personas con independencia individual, son personas con autonomía que pueden tomar su propia decisión y que si bien es cierto una de las características de este síndrome es un rechazo cognitivo por lo general de carácter leve, ellas pueden estudiar, pueden trabajar y pueden vivir de manera independiente. Hagamos lo posible, hagamos conciencia a nivel nacional y por supuesto relacionémonos de la mejor manera posible con ellas. Feliz Día de las Personas con Síndrome de Down y ojalá lo puedan disfrutar junto a lo suyo.